El ingenio mexicano es excepcional, basta cualquier momento para que salga a relucir y con la llegada del séptimo mes del año no se podía quedar atrás. Muchos son los usuarios de redes sociales que se encargaron de darle la bienvenida al antecesor de agosto y como ya se volvió una tradición, el cantante español Julio Iglesias es el que protagoniza los memes que reciben al mes de julio. Este 2024 llegó en lunes para variar lluvioso y las creativas imágenes son bien recibidas por los internautas que las comentan y comparten de forma amena para hacer menos pesado el inicio de semana. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.